hola amigos de chonchijados hoy 27 de abril les tengo algo especial pastel de papas es una receta argentina la vamos a hacer con nuestra bueno vamos a decir los ingredientes de papas patatas haremos dos versiones una tirando más a chonchij y la otra tirándome para mí porque somos los que vamos a comer esta receta vale entonces para ella tenemos huevo duro la cebolla cebolleta que lo que quieran ustedes poner que tiene que ser la proporción de el doble de carne en este caso carne picada de ternera y olivitas bueno antes de todo vamos a poner los huevos de albir que son nueve minutos vamos a pelar la patata no sé si os habéis fijado en detalle a mí siempre me gusta dar un toque divertido en este caso son las piernas de iron man y yo soy partidario de que por muy serio que estés vestido siempre te tienes que dar un punto de tu carisma de tu persona de ser en este caso yo siempre intento poner calcetines divertidos antes que tener un calcetín simple vamos a darle un toque aquí quedó un toque no lo había visto estaba aquí al lado no no perdón ahora sí perdón el El siguiente paso, vamos a hervir la patata, lo mencionado siempre, tiene que ser un cacharro o acorde a la cantidad que vas a hacer. También recomiendo una cosa, siempre que se hierva algo, si tiene el mismo tamaño será más fácil de alguna manera de saber si toda la tenemos hecha, en este caso voy a hacer por la mitad, que todas sean más o menos de esta medida. Lo que vamos a hacer es lavarla un poquito, sacarle un poco el almidón y puntito de sal. Ponemos a hervir la patatita, tenemos la patatita aquí y luego ya apunto, no sé cuánto le queda. Voy a tapar la patata porque así hervirá antes, se haga más rápido. Seguidamente vamos a cortar toda la cebolla, tenemos por esa parte ahí, pues cortamos. Hemos cogido cebolla tierna ya que le da mejor sabor, más rico rico. Pero podríamos poner la cebolla que nosotros quedamos conveniente, cebolla blanca, cebolla de figueras. Igualmente esta pica menos para los ojos. En Argentina creo que esta cebolla se llama de verdeo, corríjame si me equivoco, pero creo que se llama de verdeo. Bueno, hemos puesto una, ahora vamos de dos en dos. Es importante un pequeño detalle, antes de hacerlo por el filo, si lo hacemos por la otra banda, conseguimos que no se desafíe el cuchillo. Parece una chorrada, pero cuando lo utilizan mucho, lo acabas matando. Es un buen consejo. Ahora casi casi ya tenemos el huevo. Adentro de nada lo vamos a poner. ¿Ves? Ya tenemos. Y simplemente le echamos agua fría para arder la cocción. Bueno, esta receta que es un clásico argentino, también lleva pimiento rojo. Que vendría a ser en Argentina morrón rojo. Pero nosotros no le ponemos porque a Daniel no le gusta el morrón. Bueno, yo soy intolerante al pimiento, o como diría el chinchán, a mi lo más agrada paurato. Vale. Y pondremos un ajito. ¿Un ajito? ¿O siempre viene bien el ajo? Vamos a cortar las olivitas. Yo haría por la mitad o un poquito más. Sí, generalmente en rodajas las hacemos nosotros. Me va queriendo una pina comer a días. Hoy se ve que está abalbada. No sé de dónde hacemos. Se está perdiendo la salida. Me encanta. Les voy a decir un secreto. Es que ayer trasnoché con él. Y él lo está notando más que yo. Porque yo soy más de irme a dormir tarde y me levanto tarde. Y Sandra es todo lo contrario. De irse a dormir pronto y levantarse pronto. Pero últimamente la verdad que mi rutina se vio modificada porque la verdad que me estoy acostando bastante tarde. Aquí tenemos las olivitas cortaditas. El ajito. La cebolla. Y ahora vamos a pelar el huevo. Golpeamos un poquito. Esos huevos van a ir para mi ladito del pastel de papas. Sí, porque yo lo atunearé con una cosa y a ella le gusta con otra. Y cortamos el huevito. Ay, qué lorcito rico. Ya me dan ganas de comer. Bueno, y ahora vamos a empezar a sofreír el torte en mitad. Quedará justo, eh, con esta Chochitl. Bueno, hemos visto que en la otra es un poco justo porque estamos diciendo que hay bastante cebolla y tal. Y es lo he dicho. Siempre es importante que la cantidad... Entonces, tenemos esta que normalmente es para ocasiones especiales. que viene mi madre o vienen familiares o amigos. Esta, pero normalmente no la utilizamos. La utilizamos generalmente para hacer paella. Tiramos el ajo. Gregamos un poquito más de aceite porque vamos a tirar bastante cebolla. Pero sin pasarse, eh. Bueno, cuando empieza a coger un color que se le llamaría avillana, podríamos decir. Un color avillana. Empezamos a tirar el ajo. Y es que al final la olla grande va mucho mejor para moverlo todo. Bueno, está a fuego fuerte. Ahora lo que vamos a hacer es... Lo bajaremos y lo taparemos para que se vaya haciendo lento, lento y que quede transparente. Y ya está. Transcurrido un tiempo. A ver cómo está la cebollita. Ahora ya vemos que está el tema fino, eh. Aquí lo tenemos. Y lavamos, subimos un poquito el fuego. Vale. Ahora es el momento de echarle sal. ¿Qué hemos dicho? No nos pasemos. Ya la que ya... Tenemos bien mezcladita. Esto lo dijimos el otro día que era. Ponemos un poquitín. ¿La receta original la llevas, Sandra? No estoy tan segura. Bueno, es que claro, como todas las recetas que cada uno, cada familia le pone su versión. No estoy muy segura si lleva o no, pero a mí me da ese puntito. Pero aquí tenemos la banderita, eh. La banderita argentina, sí, sí. A ver cómo está. Ay, un lorcito rico, rico. Ahora también, miren, miren el color que tiene. Ahora es el momento también que normalmente se hace para desglasar. Significa que ahora se le podría verter, pues, no sé, como la última vez un vino que se nos ha quedado tomado. Algún licorcillo, ¿vale? Un poquito de tirarle y da buen sabor. En este caso, como es la receta de Sandra, creo que no va a ir. No, señores. En Argentina no lleva ni alcohol ni nada. Nosotros somos muy más naturales. Y, al mínimo, y lo dejamos aquí reposar. Por eso bajamos esto, porque no vamos a estar por él ahora. Ahora ya tenemos la patata, la paramos y la vamos a descubrir. Bueno, voy a hacer un poco de propaganda. Vengan conmigo. Vamos a coger la mano de Dios. ¡Chan! La visteis en... Tienes que poner el enlace. Sí, el vídeo cuando fuimos a Argentina. Yo cocino... Ahora, de 10. Ahora, vamos a hacer la patata. Para eso tengo un pasapurés. ¿Habrá gente que es partidario de lo tradicional o el de machacar? Yo soy partidario, ya lo sabe Daniel, del Prensa Puré de toda la vida. Esto es demasiado artilugio. Y, lo que hace es... Ya vamos dando vueltas. Y, un pasamiento por aquí. Se tienen que ir ayudando, porque, claro, al mover, hay patata que se queda en un lado. Y no se acaba de pasar. Fino, fino. Quedó el puré súper fino. Bueno. Habrá que hacer un buen... Un rico, rico puré. Y ahora, le vamos a agregar las olivas. Oh, la carnesita que rica. Bueno, esta farsa también se puede utilizar para rellenar empanadas o para hacer bombas. O para otras cosas. Las bombas, aclaro, porque son las bombas de Barceloneta, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, correcto. Que son unas bombas de puré que dentro tienen carne picada. O sea, el centro se le pondría o picante o la carne picada esta, un poquito más amasada. Y luego, todo alrededor, la patata y harina, huevo, pan rallado y se fríe. Y esto queda como una pelota. Y encima se le pone la salsa que queramos ponerle. Que normalmente se le pone salsa brava. Y le das el toque de más picante o menos picante. Por eso, te explota en la boca. Ahora tenemos aquí la patata. Y echamos sal. Cae mucha patata aquí, eh. La mantequilla. Pimienta. Y tu sangre también le gusta agregar un poquito de moscada. ¿Correcto? Sí, un pelín nada más, para que le den un toque. Y vamos a hacer el té más fino aquí. Ahora iremos agregando un poquito de leche. Pero ojo, porque si nos pasamos de la leche, ya perdemos la textura de lo que sería el puré. Vengan a contemplar el rico puré. ¡Ay, qué rico! Se va deshaciendo la mantequilla y se va incorporando en la patata, en la papa. Vamos a echar un poquito de leche. Muy poquito, eh, señores. Que si nos vamos de aquí... Ya está. Ya tenemos el resultado final. ¡Mire qué rico, eh! Tenemos aquí la patata. Y ahora vamos a ver el punto de sal, si le faltara a la carne. Yo para esto tengo un pequeño secreto. Y es que Sandra tiene el morro muy fino. Vamos a probar a Sandra. ¿Le faltaría? Un poquito más de sal. Un poquito, eh. Ahora tenemos aquí un pirex y vamos a llenar con la mitad de la patata. Y ahora le escampamos un poco. Ya tenemos aquí una buena base. Vamos a agregar la carnecita, carnecita rica, rica. Aquí hay alguien que ya está pidiendo, eh. Rufus, ¿qué pasa? Él siempre tiene que estar acá. Acá huele rico, ¿no? Aquí ya tenemos, eh. Y ahora, para la mitad de Sandra, el huevo duro. Para mí es que, guau, un huevo duro más rico todavía. Y ahora, vamos a añadirle la patata. Parece que hemos tenido que calcular la mitad. ¿La calculaste bien? Sí, hombre, sí. Bueno, ya lo tenemos. Bueno, yo en mi mitad voy a hacer algo que me encantaba hacer cuando era chica. La marca del pastel de patata. Los dibujitos. Entonces, con un tenedor voy a dibujar. Ya está. Y mi mitad, así ya estaría, eh. No necesita nada más. Ahora, mi mitad, yo soy quesero. Yo el queso, lo adoro. Lo adoro de todas las formas posibles. Y, como va a ir al horno, lo vamos a gratinar. Esto da... Por eso yo, no sufría tanto por la parte de arriba que falta la patata. Porque ahora esto, va a hacer una capita rica rica. Me ha invadido un poquito la mitad, eh. Sí, sí, he cogido un poquito más. A ver si colaba, pero sabéis que no coló. Y luego un poquito de mozzarella. Porque le da una cremosidad, pero un poquito de esto ya, eh. Bueno, aquí les enseño yo cómo quedó nuestro pastel de patata dúo. Bueno, Sandra le dicen que no hace falta precalentarlo. Luego lo vamos a poner ya dentro. Bueno, ahora ya... Ya lo tenemos listo. Y... Vamos a emplatarlo. Qué rico. Qué buena pinta, Chonchi. No sé. No sé. ¿Qué casualmente tenía por allí en el coche de la asistente social para poder terminar la conversación? ¿Esa es su historia? No sé. No sé. Y luego... ¿Cómo te sale, hijo de mí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! Y aquí tengo mi platito. Bueno, esto lo tiene que probar un paladar fino como el mío. Bueno, mejor dicho, un paladar argentino. Bueno, a ver qué bien lo ha hecho el catalán. Vamos a probarlo. Bueno, yo lo llamo morro fino. Vamos a probarlo a ver si... ¿Tiene el aprobado? Hombre, quema, lógicamente. ¡Oh! Chicos. No es por exagerar, pero está buenísimo. Chonchi, tienes el aprobado. Con 10. Bueno, amigos. Espero... Gracias por ver nuestro canal. Y nos despedimos con la receta que le hicimos del pastel de papa. Un saludo a todos y gracias por vernos. Un saludo a todos. Le tengo que decir que también tiene su miniración Rufus. Que es arrocito con carne picada. Ay, para ahora, ¿no? Bueno. Para la otra parte... No le gustó. No, está quemando. Está quemando. No estás aprobado por Rufus. Está quemando. Luego se lo deja todo limpio. Sí, es verdad. Está quemando. Ahora sí, eh. El resultado final... Impecable.